Tu mirada no me engañará Tus besos ya no saben igual Otro cabrón te robó el sueño y ya No eres mía pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Música Ratos felices que contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela Dice que con otro tú eres feliz No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Y aunque meING Todavía me hiciste así ¿Cómo quieres utilizar En la que no a mí Todavía me hungú ¡Pero de mí! ¡Por favor! ties que 60 g